Abajo a la derecha, código de creador Bye, punk ¿Qué pedo? Cuando yo iba en primaria... Cuando yo iba en primaria, mis papás... Gracias, mis papás siempre fueron muy estrictos Por lo menos con el horario y así Y a mí, no es broma, a mí en la primaria Me dormían a las nueve de la noche O sea, literal... Yo a las ocho, ocho y medio Ah, pues literal a mí, a las nueve Ya, 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 todo apagado y a dormir Obvio a veces me llegaba a desvelar Pero era porque yo agarraba el Game Boy Y me tapaba todo y ahí prendía Pero lo peor es que mis papás me daban rondines, güey Y cada 15 o 20 minutos se asomaban Entonces yo... Qué bueno, si te encontraban despierto, qué pedo Ah, me regañaron bien, ojete, güey Me decían, ya duerme ese cabrón Joder, qué gran historia, tío Me acuerdo, cada viernes llegaba a la escuela Y todos los morros hablando de que el día anterior O sea, el jueves en la noche Habían visto incógnito el programa este de Facundo Y decían, güey, el que lo hagan ellas Y yo, qué sé yo Ay, no es tierno Hablé con sarcasmo ¿Ah, sí? No, fui sincero Güey, unas niñas, unas mujeres en bikini Se ponen a lavar carros y no sé qué Y yo de... ¡De verdad! Y yo siempre lo quise ver Pero nunca pude, güey Porque yo me dormía a las 9 Y literal no me dejaban hacer nada, güey Entonces nunca, nunca, nunca pude ver Que lo hagan ellas Hasta de grande Ya que lo... Que empecé a ver este... Incógnito en YouTube Oh, pero ningún día... Ni a escondidas Te aventaste como algún día De que a ver, lo tengo que ver O algo así, ¿no? Ah, es que sabes qué Yo sí era muy... O sea, nunca rompía la regla A mí se me hace que eres marica La única vez que así te digo Que me animaba a romper la regla Era con el Game Boy Que lo prendía Y me quedaba despierto Pero era porque estaba muy, muy, muy Viciado al Pokémon O sea, decía Güey, tengo que subir a este güey A nivel 100 Y me ponía a levelearlo Pero no fuera de eso Güey, una vez En misa Me llevé mi Game Boy Y estaba bien clavado Porque estaba a punto De agarrar al Groundon Y eso sí En esos momentos Yo no podía jugar sin sonido, güey Me daba como cosa No jugar sin sonido Ajá Entonces lo que hice Fue, me hice pendejo Y le digo a mi mamá Me voy a sentar ahí Y me dejó Hasta eso me dejó Y me metí donde Donde el padre Le cuentas tus pecados, ¿no? El chiste es que me meto ahí Obvio, no estaba el padre O sea, no había nadie Y le cerré la puertita, güey Y ahí me quedé sentado Y en cuanto vi que no Ya no iban por mí Ahí me dejaron Agarro el Game Boy Y lo prendo, güey Así de a la traviesa Y literal prendo Cargo mi partida Y le subo a todo volumen Bien pendejo Y a los 2, 3 minutos Hasta eso jugué 2, 3 minutos Estaba por la zona De las piedras Para llegar a como A la última ciudad Que es como debajo del agua Y tenías que usar Surf No sé si llegaron a jugar El Pokémon Ruby Y literal yo prendiéndolo Y yo iba por el agua Bien tranqui Pero pues sonaba así O sea No en toda la iglesia Pero, güey Cuando el padre dejó de hablar Nomás se oía el Y en eso se abre Se abre la pinche puerta Y mi jefe ¿Qué estás haciendo? Y yo así Con el Game Boy en la mano Y yo Oh, shit Mi momento ha llegado O sea, todo idiota, güey Porque subí Literal Subí al máximo volumen El pinche sonido Y nomás se oí Esa pinche canción, güey Y mi papá Pues si me hizo Apaga eso Y ya me jaló Y me sacó de ahí, güey ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! Yo creo que Diosito Se enojó mucho conmigo Ese día, güey Aparte, ya ves que decían Que Pokémon era del diablo, ¿no? Del diablo, sí, güey A ustedes no les llegó el mito Te digo, a lo mejor Y solo fue en mi rancho Pero según Por lo menos en toda mi escuela Había un mito Aparte, para empezar Se decía que todo Lo japonés era del diablo En esa, nada Ajá, del diablo Y que Dragon Ball era del diablo Que Yu-Gi-Oh! Era del diablo Todo era del diablo, ¿no? Todo pertenece a mí Todo lo que puedo ver Yo me acuerdo Que cuando justo salió Yu-Gi-Oh! Había un rumor Bien cabrón Por lo menos Entre los morros, güey Que pinche Yu-Gi-Oh, güey Además de que era del diablo Que según Unos niños Habían jugado Yu-Gi-Oh! Como en un Este Granero, güey Estaban en un granero Jugando Yu-Gi-Oh! Para empezar Qué pendejada, ¿no? Pero estaban dos niños En la noche Jugando Yu-Gi-Oh! En un granero Y que uno de esos morros, güey ¿Cómo se llamaba el A ver, Yu-Gi? ¿Cuál el exona? No, no De los primeros Que se fusionaba El mago oscuro Uno de ritual Aquí está Magician of Black Chaos Ese Los morros en el granero Jugando a media noche Y que según Había luna llena Y que uno de esos morros Sacó el El mago del caos Y lo levantó Y la luna Le dio Le dio luz a la carta Y la carta Este Prendió fuego al granero Y los niños se murieron ¿Es porque soy negro? Literal, güey No era No era mamada, güey No es mamada Y es drástico El contraste Y caí un meteorito Estima de los morros Güey, todos en la escuela Llegamos a oír esa historia Y era como de Güey, eso es del diablo Porque pasó esto Y decías Ay, sí, sí Pero yo no tengo esa carta No me va a pasar nada O sea, no mames, güey ¿Cómo te puedes creer eso De morro? Güey, ahorita los morros Son más Más inteligentes Están más vivos Por el internet Y todo Pero neta Antes, güey No, antes Si estábamos bien idiotas Literal, güey Lo que de todo Era que te lo creías, güey A esa edad Sí, sí, sí Te lo creías, güey Te lo creías, güey Y decías No manches Niéguemelo Es que lo recuerdo Y se me hace tan Pendejo que digo Bro, ¿cuántas neuronas tenía? O sea, parecía que jugaba Rankeds en Halo, güey Eso tuvo que doler Güey, ¿sabes yo De qué me acuerdo? Ajá Este, mis primeras cartas De Yu-Gi Fue porque Güey, no es broma Ajá, verga Qué vergüenza, güey Bueno, no vergüenza Simplemente estaba estúpido Cuando salió la caricatura De Yu-Gi-Oh Obvio, todos los niños Querían jugar Yu-Gi-Oh Y todos querían cartas Para empezar Cuando eres morro No sabes cuándo son piratas Y originales Hasta que alguien te lo explica O sea, tú no te das cuenta Hasta que te envicias Y te explican Ajá Es mucha desgracia Pero normalmente Como yo, pues güey A Totonilco el Alto No es una ciudad No es tan fácil Conseguir cosas así Güey, ¿sabes cómo yo jugaba? Yo veía la serie Yo tenía un vecino En ese tiempo Que se llamaba Tito Y él iba a mi casa Y veíamos la tele Y todavía me acuerdo Mi papá nos preparaba Chocomil O leche normal Calientita Y nos la daba Oh, sonó muy mal Y Chocomil Y nos los daba En botes de Gatorade, güey Pero antes los de Gatorade Eran diferentes Entonces se podían lavar, ¿no? Está medio pobre Pero no le hace, ¿no? Me daba Güey, literal El Tito era como mi hermano Todos los días estaba en mi casa Y todos los días Este, veíamos Yu-Gi-Oh De hecho, daban Yu-Gi-Oh Muy tarde por Canal 5 Daban como a las 7 Digo, tarde para mí, ¿no? Porque si yo me dormía a las 9 Para mí ya a las 7 Ya era final de día ¿No es el de mi hijo Tito? Sí, literal El que llegó su mamá Y dijo, oiga, vengo por mi hijo Tito Y mi papá se rió, ¿no? Creyendo que, pues, dijo Jotito Entonces ese Tito, güey Entre él y yo Todas las cartas que veíamos En la serie Las dibujamos Y jugábamos así Yu-Gi-Oh, güey Con las cartas recortadas Con, con Ajá, con las hojas de nuestras libretas Dibujábamos el mono así rápido Pero como no sabíamos De qué trataba O sea, eres niño y estás idiota No, nosotros no sabíamos Que, que los números de abajo Eran el poder y la defensa El poder Ajá, entonces según nosotros, güey Las bolas de arriba Los, los, los que demuestran Las invocaciones Creíamos que ese era el poder, güey Y entonces cuando veíamos Que en la serie era uno muy poderoso Le subíamos, le hacíamos un chingo de bolas, güey Y así jugábamos Yu-Gi-Oh Hasta que, hasta que me mudé Me mudé y como dos años después No, un año después De que me mudé Ajá Este, un amigo Que está aquí en mi chat ahorita El Cronos Draven Él me dijo un día Él tenía cartas de Yu-Gi-Oh Originales y él me las enseñó Y yo decía, güey Pero estas no son reales Porque en la caricatura No sé si se acuerdan Que estaban censuradas En la caricatura Los bros ya sabían El efecto de las cartas Pero literal En ninguna carta decía Ni el efecto ni nada No sé si se acuerdan Ajá, simplemente eran El poder y las bolas Y no había nada más Entonces Cuando yo vi las cartas Y yo veía tanto texto Y en inglés Para empezar Yo ni sabía que existía el inglés Cuando yo veo eso Digo, no mames Eso, ajá Es como de bro Esto ni siquiera Esto no es real, ¿no? Y el bro, no Es que esas son las originales Así son Y pues me abrió un mundo, güey Pero también Carlos Carlos Yo no sé si tú te acuerdes Pero yo me acuerdo bien Hijo de tu puta madre Que me inventaba un chingo de mamada, güey Yo me acuerdo Porque recuerdo mucho Una carta en específico En la baraja de Caiba Porque él tenía la baraja de Caiba Era un bro Que no tenía efecto, güey O sea, las cartas de efecto De Yu-Gi-Oh Son cafés Las que no tienen efecto Son amarillas Y güey El pinche Carlos Me sacaba cartas amarillas Y te digo Yo recuerdo una de No sé si alguien se acuerde Que tuvo la primera baraja de Caiba Que era Era un bro como Tapado con una gabardina Y lo estaba Literal Se lo estaba comiendo la nieve O sea, estaba muy como enterrado Y estaba en nieve O sea, yo me acuerdo mucho De esa carta Y el bro me inventaba Que era la más poderosa Del juego, güey O sea, no me acuerdo El efecto Pero sí Me mataba con esa Sí, güey O sea, y él te inventaba El efecto Ajá, me inventaba El efecto Sí, es que me decía Es que también Hace eso Y yo como no sabía jugar Güey, pues me ganaba diario Eso sí Nunca, nunca, nunca Que yo recuerde Le pude ganar a él Aunque jugáramos legalmente Nunca le pude ganar Güey, puro desmadre Con las cartas de Yugi Me acuerdo que un bro El Carlos y su hermana Imprimían cartas Güey, las cartas más poderosas Que podías imaginar Las imprimían Y las metían en micas No sé si Ya ves las micas Que podías meter Ellos ponían una carta original Y metían la carta impresa Encima Obvio se veía que estaba impresa Pero pues se la valías, ¿no? Y güey, así te chingaban Tenían a Exodia Tenían a los tres dragones, güey No, nomás No te dejaban respirar Ahora tengo el poder absoluto Y me la pedas Lo manes Y luego, por ejemplo Había un compa Que se llamaba Juan Carlos, güey Albro Güey, invité yo a Tito A mi casa Porque ya no era mi vecino Porque me mudé Ah, bueno El Juan Carlos Gente es la pingua De otra historia Pues si lo ubican Es la pingua Güey, lo invité Y Juan Carlos Lo invitó a su casa Porque nos pasamos por algo Y el güey perdió sus cartas, güey Perdió sus cartas Y dijo No, güey Pinchetito me la robó Y yo No, güey ¿Cómo crees que te la robó, no? Y así Y no es broma, güey Tito al otro día Tenía la baraja de Pegasus Y güey Uno como morro Pues tú le preguntabas No, oye, se la robaste Y decía No Y pues le creías, ¿no? No, pero no le hubieras creído No, y Juan Carlos Juan Carlos, güey Le dijo a sus papás Y sus papás Le volvieron a comprar El deck de Pegasus Pero ahora Carta por carta En la parte de atrás Decían Juan Cot Que era Juan Carlos Era su nombre, ¿no? Así Juan Cot No me jodan, güey Le volvieron a robar Le volvieron a robar Las cartas No todas Pero se le perdieron Como tres o cuatro del deck Y Tito las traía, güey Pero fue como Fue porque le dijimos No mames, Tito Porque tienes dos dragones Este, de cartoon Y se asque Me salió en un paquetito Y el Juan Carlos Bien enojado Agarra las cartas, güey Las voltea y dice ¿Por qué dice mi nombre? Y pues ya ahí se lo torció, güey Y pues se las quitó Te ofrecí, diarista ¡Escupiste la cara! No, de hecho También una vez jugando Justo con Juan Carlos Traía su deck de Pegasus Y traía, ya ves que Los decks Por lo menos los primeros Ahorita no sé Pero los primeros Tenían un protector de plástico Para las cartas Entonces El bro dejó El manual y todo Lo dejó en la banqueta Y pasó un señor, güey Y lo pisó Y estábamos jugando Y eso no O sea, de que el plástico Mamó, ¿no? Y voltea con el señor Y le dice Fíjese Fíjese por dónde camina Pero viene enputado, güey Y el señor Nada más voltea así Con el morro, güey Fíjese por dónde camina Y Juan Carlos viene enputado Agarrando las cartas, güey Y así de Ah, virga Ese verga es mi ídolo A la verga Ay, no Pero muchas Muchas anécdotas Con Yu-Gi-Oh Por ejemplo También un compa Le compraron su deck Y era el de Joy Entonces él tenía El dragón negro Y tenía el El samurái Y el imbécil Cambió el samurái O sea, lo cambió Por otra carta Y le dijimos El Karama y yo Le dijimos Güey, estás bien pendejo Porque el bro Este No se dejó Llevar por el poder Ni nada Se dejó llevar Por lo bonito de la carta Y fui Y güey, literal Fuimos a decirle al bro Oye, no manches Regresaselo, pobrecito Y en eso llega el bro Y le dice No, si es que Me lo tienes que regresar Porque Porque es que Mi familia Quiere mucho esa carta Y así ¿Cómo? O sea, así lo vi Como de ¿Qué pedo con ese güey? Y el güey Sí, es que Mi papá me cuentan Mis cartas Y si notan que no está Me van a regañar Es un hechizo simple Pero inquebrantable Neta, su justificación Fue esa, güey De que De que sus papás Lo iban a regañar Porque ellos amaban El espadachín de fuego, güey Y el otro morro Sí dijo Bueno, pues ni pedo Y se la regresó Y el otro le regresó ¿Ah, sí se la dio? Sí, sí se la volvió a cambiar, güey Pero Pero güey Es que Los morros estaban bien estúpidos Terrible Los morros Gracias por ver el video.